Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día jueves Buenos Días, Nicaragua Le doy esa pausa comercial Y ahora en el segmento de emprendedurismo Tenemos el placer de tener por acá A Xiomara Ramírez Ella es de Bellos Momentos by Bellos Momentos by Jimena o Bellos Momentos? Bellos Momentos by Jimena Ok Con ella vamos a platicar acerca de lo que son Una invitación para cursos de velas artesanales Que usted también puede ser partícipe Y poder hacer estas bellezas que tenemos por acá Además, los números telefónicos van a ser en pantalla Para que usted pueda llevarse un excelente premio Que le va a obviamente darle un olor Una decoración, un toque adecuado Muy sutil a ese lugar donde usted va a ubicar este premio Mi estimada Xiomara, buenos días y bienvenida Un gusto de estar por acá Muchas gracias por el espacio, por la invitación En efecto, Bellos Momentos by Jimena Nos especializamos en elaboración de cursos de velas artesanales Nuestro lema es Aprende y Emprende Queremos que todas estas bellezas que ustedes ven acá De velas artesanales Las puedan hacer, elaborar en sus casas Ya sea para uso propio o bien para comercializar Ok Oye, el ruro de las velas Yo me acuerdo y me voy a trasladar hace como unos 15 años Comenzó un poquito más todavía Comenzó en nuestro país Pero todavía eran muy ¿Cómo poder decir la palabra? Muy usual, muy común En la forma de las velas Con el paso del tiempo Hemos visto que esto ha venido obviamente cambiando En nuestro país Y ahora hay emociones increíbles De cosas que no aparentaran ser velas Por ejemplo Mi estimado Federico Mira, ¿querés un sorbete? Un cafecito, ¿querés? Mira, bien espumoso Ahí tenés un cafecito Esa es una vela Pero está con el toque de la creación De sobre todo la imaginación El detalle de hacerlo en forma de un café En este caso, bien espumoso Y el que usted le trae buenos momentos y recuerdos Y esto para emprendedores que tienen O amigos empresarios que tienen restaurantes de café Qué buena opción apoyar el prendeurismo nacional Y el comprar este tipo de velas Oye, antes de que nos digas ¿Cómo nace esta creatividad? ¿Cómo nació Bellos Momentos, Pai Jimena? Bellos Momentos, Pai Jimena Es una pasión que yo he tenido desde pequeña Siempre, pues, mis velitas yo las hacía Las tenía en casa Y de pronto llegaban familiares, amigos Y empezaron a pedirme velitas Entonces las empecé a hacer para familiares, amistades Ya luego vino la idea de empezarla a vender Para eventos especiales como bodas, 15 años Ya me han hecho encargos Entonces ya de ahí nace Bellos Momentos Pai Jimena es el nombre de mi hija La bebé tiene 5 meses Y pues le dimos ese toque Y contame, entonces De ahí obviamente viene el poder llevar a cabo Este emprendimiento El poder obviamente ofrecerle a todos nuestros niños inteligentes Pero esta creatividad y esta mezcla Porque huele delicioso también, además Obviamente te permite el que la gente pueda hacerse solicitudes O pedidos para, no solo como ya decías vos Bodas, cumpleaños, 15 años Baby shower Sino también para dar un souvenir en cualquier regalo Que ahora también se ha vuelto como algo muy usual Que usted va y compra algo y le da un souvenir por su compra Y que bueno que sea una vela Y lo vemos de tú Esta creatividad que tienes Vos te enfocás ¿Cómo fue la adquisición? Esto fue por un conocimiento tuyo Ya decías desde niña Te ha gustado Sí Pero lo fuiste perfeccionando Te capacitaste para poder hacer todo ello Exactamente Es decir, tomé cursos Y estos cursos los hice en compañía con mi esposo Ambos iniciamos este Que ella anda por ahí tomando fotos Lo que hace es que ella es la que quería hablar Este emprendimiento nació de ambos Los dos nos pusimos a elaborar velas Empezamos a crearlas Y esto es creatividad Realmente nosotros le ponemos ese toque de hacerlas especiales No las velitas tradicionales que conocemos Sino que para cada ocasión Tienen una velita para festejar un feliz cumpleaños Un detalle bonito Para obsequiar Hemos tenido pedidos para empresas Para corporativos Para Día de la Mujer Ahora tengo uno para el Día de las Madres Entonces estamos abiertos a este tipo de segmento Que las personalizamos de acuerdo a la necesidad del cliente Oye, me encanta esa visión Y sobre todo como ustedes han enfocado ese propósito Decías algo muy importante El ser detallista El perfeccionar cada detalle Para que tenga ese toque Que esto puede ir también con el nombre Con el logo Puede ir también con la fecha especial A donde usted va dirigido Como ya escuchábamos De Xiomara Esto es muy importante Porque le brinda a usted la posibilidad De poder hacer este detalle Desde plantas como las que tenemos por acá ¿Qué es esto? Porque yo esto se lo doy a un hotel Para el área de... Oye, puede ser para la parte del baño Puede ser para una parte de un hotel playero O sea, tiene un toque tremendo Así es Tenemos diferentes tipos de vela Esta es una vela de molde Dice Love Esta fue un boom el 14 de febrero Así como tenemos esta también de pareja Estas son velitas de molde Tenemos velitas en vidrio Y una vela especial de masaje Que estando encendida Esas se van quemando Se va aplicando en la piel Y se va haciendo masajes Oye, me guau Me encanta Eso es tremendo O sea, ustedes diversificaron también el producto No solo se quedaron con dulzual Encendemos la vela Lo más allá es que va a sacar un olor Y ahí la creatividad Digo, no Además de ello Ustedes le hicieron de que la misma cera No, es cera No, no es cera Es cera de soya Pero aceite, creo Y aceite esencial Eso se puede perfectamente aplicar uno Luego cuando se va Pues no, hombre Clase de visión, felicidades Me encanta Porque ustedes están teniendo Esa visión a futuro Y ahorita a corto plazo Ya han visto grandes logros A mediano van a haber más éxito Y a futuro, obviamente Van a haber todo ese éxito Que ya se debe a este esfuerzo Y a ese trabajo Pero me imagino que todo esto Con cuánto tiempo de anticipación Te lo pueden pedir Cuando son pedidos Por ejemplo Más de 20 personas Por un cumpleaños Y una actividad Claro que sí Normalmente pedimos una semana De anticipación Para poder elaborar las velitas Porque es todo un proceso Tienen que tener un proceso De secado De relleno Más el tema de la decoración Los stickers La cintita Esos detalles que la hacen especiales Esas clínicas estéticas Los spa Ustedes tienen ahorita La oportunidad de poder Todavía ofrecer mucho más Con nuestros amigos De bellos momentos ¿Cuándo son los cursos? ¿Cómo pueden aplicar los cursos? Los cursos Los elaboramos O los hacemos una vez al mes En dos horarios De acuerdo a nuestra demanda ¿Verdad? Empezamos con un curso Ya hemos ido creciendo Y ahora hemos aperturado El mismo día que los damos Uno en las nueve de la mañana Y otro en las dos de la tarde Estos cursos Vienen desde cero Aprender Cuáles son los La materia prima Que se requiere Cuáles son las esencias ¿Qué frasco o molde Utilizar Y cuáles no? ¿Dónde son los cursos? Nos encanta Los cursos los damos Del hotelito Kelly 20 baras abajo En una cafetería Que se llama Dale pues Ok Por el centro comercial Managua Ok Ahí están los cursos ¿Y cómo pueden adquirir Todos estos productos? ¿Hay una tienda física? ¿Es por medio de las redes sociales? Por favor Claro que sí Estos productos Bueno Primero Tienen el número Whatsapp 81 doble cero 3601 Lo repito 81 doble cero 3601 Nuestras redes sociales En Facebook Bellos Momentos Es una página Y en Instagram Como Bellos Momentos By Jimena Nosotros Estamos en muchas ferias Por ejemplo El día de El sábado Y el domingo Vamos a estar En la plaza De multicentro Las Américas A partir de las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Este fin de semana Le invitamos A que lleguen Compren su regalito Vamos a tener Especiales Bellitas especiales Para mamá Durante toda esta temporada Asimismo Vamos a tener Ya en mayo Le adelanto Vamos a participar En el pop up En el hotel intercontinental Metro Centro El 19 y 20 De mayo Y estaremos En León En el hotel El convento El 29 de mayo Para estos regalitos Para nuestras madres A nivel nacional Usted tiene la oportunidad Yo te agradezco Mi estimada Por haber acompañado Felicidades Por este excelente esfuerzo Y también Ver como ustedes Se han venido desarrollando Aquí a tu esposo Bellos momentos By Kimena Ya tenemos al ganador De un premio espectacular Y es Genesis Chris Charon Tercero Hernández Ella vive En Quintanina Allá En la parte Del norte De la capital Allá hacia el lago Mejor dicho Ahí está Ella Te agradecemos Genesis Por estar Presidente de la revista Trae tu célula Por favor Y aquí Te van a hacer Entrega de tu premio Para que lo puedas disfrutar Sentir un exquisito olor Y así te animas Para también ser parte De estos cursos Mi estimada Semara Muchas gracias Con todo gusto A ustedes Gracias por habernos acompañado Y muchas felicidades Me encanta poder ver Esta historia de éxito Que son Indicios Y que van a ser Para siempre Así es Pedimos la revista Yo te espero mañana A 8 en punto de la mañana En buenos días Nicaragua Nos vemos